Bienvenidos, bienvenidas a Aplicación a la Física, tenemos ese, el espacio. Este es el video número 4, el consecutivo del tema, intervalos donde la rapidez aumenta y disminuye. Recordemos que esta información ya la obtuvimos en los videos anteriores. El desplazamiento a la derecha está marcado por estos intervalos y vamos a decirlo en esta velocidad. Desde menos infinito hasta 1, a la derecha, positivo. Unido de 5 a más infinito, o sea, este lado de la derecha positivo. Desplazamiento a la izquierda, es decir, el negativo, entre 1 y 5. Estos dos son negativos. Ya tenemos la primera recta, la superior, y la velocidad aumenta desde 3 hasta más infinito. 3 hasta más infinito, que es un aumento de la velocidad. Es porque la aceleración es mayor que 0, lupa en 5. Es decir, desde 3 hasta más infinito. Y una disminución de la velocidad es porque la aceleración es menor que 0, lupa en 6. Desde menos infinito hasta 3. Estas son negativas. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Los intervalos donde la rapidez aumenta y disminuye. ¿Sí? Recordemos que, primero, vamos a hacer la ley de signos. Esta es la rapidez, la solución, más por menos, 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 más. Entonces, la rapidez aumenta cuando, en los positivos, desde 1 hasta 3, unido desde 5 hasta más infinito. Y la rapidez disminuye, en los negativos, desde menos infinito hasta 1, unido de 3 a 5. ¿Sí? Analicemos lo siguiente. La lupa 1 que nos dice, la velocidad es mayor o igual que 0 y la aceleración es mayor que 0, es decir, mayor, mayor, menor, menor. Quiere decir que la velocidad y la aceleración van paralelos, aumenta. Cuando van antiparalelos, es decir, sentido contrario, como muestra la lupa 3 y 4, ¿sí? La rapidez disminuye, ¿sí? Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Ahí está, lista la secuencia de los cuatro videos con la misma ecuación de espacio. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.